Estas imágenes nos muestran cómo siguen llegando ayudas al sector de Pozo 7. Este viernes, la Fundación GE, junto a algunos trabajadores de Ecopetrol, dentro de sus posibilidades, entregaron 50 tejas y 50 láminas de zinc, una acción más que demuestra la solidaridad de los barranqueños, apoyando a quienes en esta lamentable situación perdieron gran parte de sus pertenencias. Los organismos de socorro y la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, quienes están recepcionando el material solicitado y recibiendo las ayudas, recuerdan que las recomendaciones de las autoridades de control en este sitio es no llevar más ropa para los damnificados, pues ahora mismo se solicitan tejas, láminas de zinc, ladrillos y cemento para ayudar a recuperar las estructuras de viviendas afectadas en la zona. Seguimos viendo acciones de afecto con la bondad de quienes entregan ayudas para las familias afectadas en Pozo 7.